10 lujos enfermos de las Kardashian Ha de ser increíble poder comprar todo lo que se te antoje cuando quieras y donde quieras Porque muy probablemente si fueras parte del clan Kardashian-Jenner, eso sería posible Desde mansiones hasta pañaleras que cuestan una fortuna Esta vez te presentamos 10 lujos enfermos en los que estas famosas hermanas gastan su dinero 1. Mansión de lujo 10 millones de dólares Si de vivir bien se trata sabemos que esta familia no se limita Empezando por la mamá de todas ellas Recientemente Kris Jenner compró una alojosa mansión frente a la casa de su hija Kim Por la que pagó casi 10 millones de dólares Y al parecer lo que la convenció a comprar esta casa fue el enorme closet con el que cuenta Y obviamente como cualquier mansión de una Kardashian Esta casa tiene un gran jardín, un spa y una gran piscina 2. Otra mansión 8 millones y medio de dólares Y como su mamá, estas hermanas no dudan en consentirse Y así lo hizo la mayor de todas, Courtney Para que sus 3 hijos y ella vivieran cómodamente Decidió comprar una mansión de 8 millones y medio de dólares Y si te preguntas ¿Qué tiene de especial esta casa? Bueno, cuenta con 6 recámaras, 9 baños y perteneció al jugador de la NFL Si no lo conoces, ni te preocupes Nosotros tampoco 3. Sofá 52 mil dólares Aquí no le encanta que se vea con estilo su casa Sin duda a Kendall Jenner le fascina Pues la joven modelo gastó 52 mil dólares tan solo en un sofá Porque mientras decoraba su casa sabía exactamente lo que hacía falta Y tan pronto vio este mueble, quedó enamorada Así que no dudó en comprarlo Y pensar que este sillón cuesta casi lo mismo que un auto 4. Boda Kim y Kanye 12 millones de dólares Dicen que para una mujer uno de los momentos más importantes en su vida es el día de su boda Y aunque en realidad se trata de su segundo matrimonio Kim no permitió que se celebrara como cualquier otro día Por lo que junto con su actual esposo, Kanye, gastó 12 millones de dólares La cuenta incluía su vestido de novia de la marca Givenchy Con un costo de medio millón de dólares y unas zapatillas de 40 mil dólares Además del alquiler del castillo italiano Fort Belvedere de Florencia Donde fue la boda El cual costó otro medio millón de dólares Definitivamente una celebración que solo puedes ver en un cuento de hadas 5. Reloj Cartier 379 mil dólares Tiempo después del supuesto robo del cual Kim fue víctima en París Ya no presume sus valiosas joyas como antes Pero esto no impidió que se comprara un reloj Cartier de 379 mil dólares Porque nada como no tener un accesorio que le perteneció a la primera dama Jackie Kennedy 6. Lamborghini 460 mil dólares Y vaya que a pesar de que suelen sufrir estas chicas Saben cómo olvidar rápidamente Cuando Kylie Jenner terminó con su exnovio Tiga decidió comprarse un Lamborghini con un costo de 460 mil dólares Suponemos que pasear en él hizo que olvidara más rápido su dolor Eso sí, este no es el único carro que la más pequeña de las hermanas tiene En su lista también se encuentra una camioneta Range Rover Un Mercedes-Benz G63 Y un Rolls Royce que suman más de medio millón de dólares Fiesta temática 2 millones de dólares Todos sabemos que a las Kardashian les encanta llamar la atención al máximo Y lucirse con sus fiestas Razón por la que para celebrar los 60 años de su mamá No se limitaron para nada Para organizar la fiesta que tuvo como temática el Gran Gatsby Las hermanas gastaron tan solo 2 millones de dólares Seguramente por eso Kris Ama trabajar con sus chicas 8. Kuna 5 mil dólares Hablando de mamás Desde que Khloe Kardashian afirmó el nacimiento de su bebé Se encargó de que este momento fuera algo muy especial Tanto que cuidó cada detalle de la habitación de su pequeña Que entre otras cosas de lujo Tiene una cuna de 5 mil dólares 9. Zapatillas deportivas Mil dólares Por su parte Kylie también ha demostrado ser una buena madre Y es que no dudó en gastar lo que sea para que se vea hermosa Stormy Por eso con tan solo 3 meses de nacida La bebé recibió unas zapatillas deportivas Con un precio de mil dólares Diseñadas por la firma Josep Zanotti Era normal que tuvieran un precio tan elevado Sin embargo Su valor aumentó debido a que se hicieron especialmente Para la pequeña 10. Pañalera 23 mil dólares Pero si de bebé se trata ¿Cómo dejar fuera de esta lista la pañalera de Kim Kardashian? Con un valor estimado de 23 mil dólares Así es No es broma Al parecer Nada es muy caro para esta mujer Incluyendo este bolso de la marca Hermes Birkin En el que llevaba los accesorios de su bebé Deben saber que la empresaria aseguró a sus fans Que se trataba de un bolso muy viejo Y cuando se embarazó Le pareció perfecto usarlo como pañalera Así es como llegamos al final de esta lista Como podrás ver Estas hermanas no temen en gastar su dinero en lo que sea Ahora es tiempo de que nos comentes ¿Cuál de estos lujos te gusta más? Esperamos te haya gustado este video Si fue así Danos like Comenta y compártelo Nos vemos Hasta la próxima